Estamos de regreso. Mira, a veces no nos fijamos, no nos observamos, estamos inmersos en la dinámica de lo que ocurre en las principales plazas de Guanajuato, pero también en los pequeños municipios hay problemas y también hay gente que está enfrentando esos problemas. Nos visitan aquí dos regidores de Villagrán, son Emanuel Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, y Socorro Estribero Ledesma, él es del Partido Nueva Alianza, para comentarnos qué está pasando ahí en el municipio de Villagrán, en su cabildo, donde, bueno, parece que las cosas no están como debieran ser. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo antes que nada quisiera decirles que el día de hoy agradecemos esta invitación que nos hacen y pues plantear, decir que estamos muy interesados en que las cosas se hagan bien en Villagrán, pero que a veces, aunque se haga un esfuerzo máximo, a veces las cosas no resultan como uno quisiera. Es decir, a veces la oposición no resulta suficiente para que lo que la ciudadanía pretende que se haga no pase, no suceda, porque a veces los intereses de unos cuantos no permitan que sigamos avanzando. Yo quisiera hablar particularmente que hay situaciones que se han venido dando en el municipio, situaciones donde se manipula ciertos temas en beneficio de los intereses particulares. Hablo particularmente del regidor Juan Olivares, regidor PRIista. Es una persona que ha manipulado temas de la autorización de las licencias de uso de suelo en Villagrán y también de las licencias de funcionamiento en materia de alcoholes. Así como también, pues el día de hoy acabamos de resolver algunos temas. El día de hoy tuvimos una mesa de trabajo con todo el ayuntamiento, pero estuvo a punto de que no se autorizara un evento que se iba a hacer público y que iba a hacer un evento para un beneficio social, es decir, era para obtener recursos económicos para lograr el trasplante de una estudiante de ahí del municipio y que él obviamente estuvo manipulando en todo momento. ¿Es el regidor PRIista? Sí, sí, sí. Pero platicame un poco, en Villagrán gobierna el Partido Verde, si no me equivoco. Así es. ¿El alcalde cómo se llama? El alcalde se llama Rubén Villafuerte Gasca, gobierna el Partido Verde Ecologista de México. Ahí no es Alianza PRI-Verde. No, no, no. Él ganó como verde. Así es. ¿Y el cabildo cuántos miembros tiene? Somos 10 miembros del ayuntamiento. El presidente municipal obviamente cuenta con él, con su síndico y con dos regidores del verde, dos regidores del PAN, dos regidores del PRI. Yo como regidor del PRD y el regidor Estribero como regidor del PAN, es decir, es un ayuntamiento plural. Muy plural. Pero no logramos que nos de acuerdo. A ver, ¿qué pasa con este regidor PRIista? Repíteme su nombre. Es Juan Olivares González. Juan Olivares González. ¿Cómo logra meter tanto ruido en un ayuntamiento tan plural? Bueno, pues... ¿Ya hizo alianzas? Yo quisiera primero decir que es una persona que siempre ha vivido del presupuesto público. Ha trabajado alrededor de unas cuatro o cinco administraciones. Es un profesor jubilado que obviamente ha logrado colarse por medio de las negociaciones y ha logrado permanecer... Una especie de cacica ahí en el municipio. Por supuesto. Hay mucha queja de la ciudadanía, pero lamentablemente... ¿Y el verde lo permite el alcalde y sus cuatro regidores síndicos? Desgraciadamente sí, porque se pudiera decir que él ya tuvo algunas negociaciones con ellos o algunas pláticas... ¿Qué les da a cambio? Vamos a hablar francamente. Francamente, este regidor aún no termina el presidente de proponer algo cuando él ya ha dado el voto a favor. De hecho, él nunca, lo que tenemos ya de esta administración, nunca ha emitido un voto en contra. Entonces, digamos que de facto hay una alianza entre la administración del verde y este regidor del PRI. Probablemente el otro del PRI, son dos del PRI. Así es. ¿Cuál es el papel que juega el PAN? Se puede decir que el PAN es la segunda fuerza en el municipio y lamentablemente no ha logrado ser el contrapeso que debería de ser. Tienen la contraloría en el municipio, pero es como si no existiera. Sinceramente hay cosas que... Se les impone el activismo a este regidor PRI. Sí, por supuesto. Bueno, y los efectos de las políticas públicas que se están adoptando ahí. O sea, aumentar el... Permisos de alcohol, me dices, es uno de ellos. Reconocíamos o reconocemos de que obviamente se estaba saliendo de control el tema de los eventos clandestinos y hace algunos meses... ¿De qué tipo de eventos estamos hablando? ¿Bailes? Por ejemplo, bailes, eventos masivos o proyectos masivos como se le denominó en su momento. ¿Conciertos? Sí, conciertos, bailes, banda y reconocíamos ese problema porque... ¿El ayuntamiento no le otorga permiso formalmente? ¿Se vende alcohol en ellos? Lo que pasa es que el proceso está mal encaminado. En cualquier municipio del estado de Guanajuato quien autoriza o niega dichos permisos es la dirección de fiscalización. Pero quien nos metió en esta mecánica fue justamente el regidor Olivares y además con la autoridad de él por presidir la comisión de fiscalización de decir yo decido otorgar o no otorgar. ¿Lo llevan al ayuntamiento un tema administrativo en el lugar de que lo haga la dirección? Por supuesto, o sea, yo digo que esos temas ni siquiera deberían de subir al... Pero ya hay tráfico de dinero, el asunto de bailes populares o de este tipo de cosas significa mucho dinero. Hay partidos políticos que se dedican a prestar la franquicia para este tipo de bailes porque les exentan impuestos. Así es. ¿Estamos hablando de un tema por el estilo? Sí, bueno, yo quisiera antes que nada decir que el primer problema que tuvimos de esto es de que obviamente se estaba propagando los eventos en Villanueva. Y entonces decidimos ponerle un freno, pero bajo algunas cláusulas, por ejemplo, dijimos, bueno, no se van a autorizar eventos con fines de lucro porque estábamos conscientes de que estaban ocasionando conflictos. Es decir, había riñas, había pleitos, había... ¿Consumo de alcohol excesivo? ¿Demasiado? ¿Menores de edad en los eventos? Por supuesto, entonces decidimos pararlo desde un acuerdo que hicimos hace algunos meses en el ayuntamiento. Pero hoy que esta chica, Ana Gabriela Tirado, viene y solicita el permiso para un baile... ¿Ella es quien es una ciudadana común, ¿verdad? Es una estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, de 20 años de edad. Y ella viene en su derecho de solicitar el permiso a la dirección de fiscalización. Pero la dirección de fiscalización lo niega porque dice, el regidor Juan Olivares dijo que no les autorizáramos. Es decir, ellos ya tenían preparados todo el evento. ¿Qué evento querían hacer los estudiantes? Era un evento para recaudar fondos, para tener dinero, para... Para un trasplante de riñón. Un trasplante de riñón. La chicha tiene deficiencia de riñón. ¿Y el tipo de evento era un...? Era un evento masivo, se puede decir. Y fue donde entró la controversia o la discusión, puesto que el director de fiscalización dijo, no lo puedo dar porque ya me dio orden el regidor. Y nosotros le decimos, sí, pero la facultad es tuya, director. Tú eres el que otorgas o niegas los permisos. Y sí tenemos un acuerdo, pero hay ciertas cláusulas. Entonces, este evento no es clandestino, puesto que te están solicitando el permiso. En este evento no se va a lucrar, puesto que nosotros ya investigamos de que la muchacha realmente necesita el trasplante. Entonces, y ahí fue donde se vino... Donde surgió este como un tema político. Sí, inclusive... ¿Y no sería porque le pidió dinero y no se lo quiso dar? ¿No han investigado esto? ¿Por qué niega este permiso? No lo dudaríamos, sinceramente. Ella no ha denunciado nada, la joven estudiante. No ha denunciado, pero sí estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, hay que invitarla, hay que platicar con ella. Claro. Se lo hubieran traído. Afortunadamente hoy, y bueno, aprovecho este espacio para agradecer agradecer a los diferentes o a los demás regidores de los demás partidos, puesto que ya con pláticas con ellos y llevamos a esta chica y a sus familiares y les comprobamos con documentación que realmente la muchacha necesitaba el trasplante y que realmente necesita el apoyo porque son de escasos recursos. Entonces, gracias a los demás regidores y a su buen corazón, logramos bajar o sacar el permiso que negaba este regidor. ¿Y el evento ya va a ocurrir? El evento va a ocurrir el próximo semana. ¿Qué posición tuvo el regidor cuando se logró esto? Él sigue tratando de manipular estas situaciones. Incluso él no asistió a la mesa de trabajo porque sabía de qué se iba a tratar. Aquí lo interesante es que los estudiantes estaban dispuestos a organizarse. Solamente estaban esperando la resolución el día de hoy de que en caso negativo ellos iban a convocar una manifestación el próximo viernes con alrededor de unos 300, 400 alumnos aprovechando la visita del gobernador al municipio. Entonces, situaciones como esas, pues obviamente se han venido dando. Y bueno, también mencionar que, entre otras cosas, hace algunos días también por iniciativa de él, él subió al Cabildo la propuesta de autorizar una licencia de uso de suelo de un salón de fiestas, un particular no cumplía con los requisitos. Él dijo que sí cumplía, pero además no le tocaba a la comisión de fiscalización, le tocaba a la comisión de obras públicas donde yo participo. Y el regidor preside. Déjenme llevar las cosas a otro nivel. ¿Qué pasa con el presidente municipal? Bueno, pues me parece que es terrible que esté ahí como pintado y que este regidor casi sea una especie de vicealcalde o poder tras el trono, ¿no? Bueno, yo antes que nada quisiera decir que hay cosas que el alcalde desconoce, como por ejemplo este tipo de situaciones que se han venido dando. Incluso el día de hoy el alcalde ni siquiera, él había metido un posicionamiento ni a favor ni en contra. El día de hoy dijo, no, pues yo estoy a favor, yo lo que no quiero es problemas, no quiero pleitos y yo estoy dispuesto a que se les otorgue el permiso. Lamentablemente… Pero hay una ley que aplicar, ¿no? Sí, por supuesto. No es quien se dé. Claro, claro. Nada más que aquí lo más importante es que él sí mostró disposición. Mostró disposición de decir no hubo negativa. Ellos estaban cumpliendo con sus requisitos y él dijo, efectivamente, ellos cumplen, pues vamos para adelante. Aquí lo que pareciera algo molesto es de que el regidor siempre trata de hacer negociaciones en lo oscuro, es decir, va y platica con el alcalde. Bueno, es que ya hay oposición y ya están saliendo estas cosas a la luz y no es como antes que todo esto se quedaba encerrado ahí en el ayuntamiento. Ahora, según me dicen, lograron convencer a los otros regidores de que en el caso de esta joven estudiante… Yo creo que son conscientes y ellos obviamente se les hizo ver en su momento todo lo bueno de este evento porque además a nosotros como municipio nos está ahorrando de alguna forma el que nosotros podamos intervenir porque es cierto que a veces al ayuntamiento llegan peticiones de la ciudadanía donde nos piden el apoyo económico y obviamente para nosotros es un alivio y un aliviane el que desde la sociedad civil se estén organizando para hacer este tipo de eventos, por supuesto que nosotros muy agradecidos. Síganos teniendo al pendiente lo que pase ahí. Bueno, se vienen campañas, no es candidato a nada este regidor. No es candidato, pero efectivamente siempre ha estado muy intrometido en los procesos del PRI. Yo sí le doy un llamado a Santiago García, el dirigente del PRI, que tome medidas en el asunto y que de ser necesario pida la revención porque no es posible que personas como ella sigan gobernando a Villagrán. La gente en Villagrán, uno de los principales problemas es el que tiene desconfianza para sus funcionarios públicos, es decir, que no tienen la suficiente… los que hoy estamos en la función pública percibimos que no tenemos la suficiente credibilidad y entonces tenemos que hacer acciones buenas para que la gente crea en sus autoridades. Es decir, la forma de hacer política debe ser diferente porque entendemos claramente que los que hoy estamos en la función pública nos debemos gracias a los impuestos que ellos pagan con cada peso y lo más que nosotros podemos hacer es desquitar el sueldo en beneficio de los que hoy gobernamos en Villagrán. Pues gracias, yo les agradezco que nos compartan estos problemas y poder tener la oportunidad de abrirles el espacio y estaremos atentos a lo que ocurra, ¿no? Si les parece. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, Armando. Gracias. Es lo que está pasando ahí en Villagrán, en Guanajuato, son los regidores del PRD y del PANAL. Yo continúo porque tenemos más temas.